Mi teniente, ¿qué hacemos aquí? Zombies, otra vez. ¿Son rápidos o lentos, señor? Lentos. Suerte que son lentos. Próxima parada, Blis en Bali. ¡Wow! ¡Hola, pequeñines! ¡Hola, tenis! No nos lo estamos pasando súper bien en nuestro viaje. Todos en fila delante de mí, nos vamos. ¿Por qué nos paramos? Habrá algo en el camino. ¿Qué es, Miss Caroline? ¡Oh, Dios! ¡Dave, arranca el tractor! ¿Está bien? ¡Sí! No tengáis miedo. ¿Quién se acuerda de jugar al pilla-pilla? Vale, esa gente tan extraña están pillando. ¡Largo de aquí! ¡Cookie fuera está lleno de niños! ¡Oh, Dios mío! ¡Me importa una mierda! ¿Qué está pasando, Miss Caroline? Vamos a morir todos. ¿Vamos a morir, Miss Caroline? ¡No! Los zombies no son reales. Es parte del juego. Da un poco de miedo. Si tenemos miedo, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos captar? No podemos quedarnos aquí indefinidamente. Yo no voy a ningún sitio. Sois mucho más idiotas de lo que creía y ya creía que erais de lo más estúpido que he conocido. Mi trabajo es protegeros. Quedaos aquí hasta que vuelva. ¿Dónde está Froxie? Froxie no ha sobrevivido. ¡Mierda! Ese tipo de comportamiento es inaceptable. He empezado a ir. Max tiene cinco años. Y si no puedes usar un lenguaje apropiado para esa edad, tendré que pedirte que bajes del remolque y nos esperes en el autobús. ¿Qué es eso? He luchado en una guerra de mermelada. ¿No la probéis, eh? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!